La criolla amante de la juventud, Lucia de la Cruz, reapareció sonriente y del brazo de su ahora esposo Luisito Caicho para dar detalles de cómo vive esta nueva etapa. Primero respétame, soy la señora de Caicho. Ya suena fuerte, ya suena fuerte. Ya como apesa, como apesa. ¿Cómo se siente? ¿Cómo vives esta nueva etapa? Bien, mi hija Xiomara, parte de mis hijos, y disfrutando y relajándome. El joven esposo hizo alarde del anillo que le acaba de regalar a la flamante señora de Caicho. Es un regalo muy bonito que le hice a ella, un regalo muy bonito que le hice a ella porque... Tiene tres, 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 tres. Tres diamantitos chiquitos, el del tiene dos. ¡Flamante! Se lo merece, papá. Uno diamantito chiquito, no tiene mucha fuerza ni mucho valor, pero el amor es lo importante. Me siento contento, es una nueva experiencia en mi vida, pero gracias a Dios todo me está saliendo bien en la vida, con mis nuevos proyectos. Estoy bien, me está apoyando bastante, ¿para qué? Me siento muy contento. La singular pareja aseguró que se divierte con los recientes rumores que ponen en duda la sexualidad del joven cantante. ¿Le gustan los hombres y las mujeres? ¿Se canta? No sé, yo estoy acostumbrada a sufrir que cualquier pesar me divierte. Mientras que él me cumpla, como lo está haciendo, para adelante. No sé, pero yo, este... Pueden decir también de mí muchas cosas. Pero lo importante es cómo se comporta en la cama. Y Luis, está bien. ¿Te molestan estos comentarios? Para nada, porque las palabras se las llevan bien, hermano. Yo estoy con lo mío, estoy firme en lo mío, me siento contento con mi trabajo que estoy haciendo. Soy suficientemente varón. Les muestro los varonines en la casa. Estoy trabajando ahorita... Bueno, estoy contento porque voy a inaugurar mi orquesta, que se va a llamar Luisito y Susón. El 27 los invito para que estén conmigo, con Lucía, mi primer trabajo, con mi orquesta propia. Bueno, con Lucía, que voy a estar en... Soprano, Soprano. Soprano, si estoy con ella, ¿no? Bueno, los invito a todos para que puedan verme cantar con mi propia orquesta. Hoy solamente poderle decir el nombre de nuestra música criolla. Es mío propio y de Luisito. Que Dios lo bendiga. Y una feliz fiesta patria. Que la pasen bonita.